Estamos abriendo nuestro proceso de admisión 2022 con una jornada de puertas abiertas en que queremos que vengan a conocer nuestras carreras, conocer los académicos, conocer la docencia, la investigación, la vinculación con el medio. También participarán estudiantes y distintos profesionales de las carreras. Están todos invitados a entrar en esta plataforma virtual que hemos creado especialmente para ustedes. Se encontrarán con distintos stands, becas de apoyo, becas de acompañamiento académico y atención también permanente a través de una plataforma virtual en la que podrán resolver sus dudas directamente con el equipo de admisión. Desde Melinca y hasta Villohigui, pasando por todas las localidades, la virtualidad nos permite acercarnos. Así que todas y todos invitados a esta jornada virtual de puertas abiertas, inscríbanse en la página web de la universidad www.uaisen.cl. Los esperamos.